Pues sí, he comprado la Sony Alpha 6700. En este vídeo te voy a explicar por qué lo he hecho y por qué quizás tú no deberías hacerlo. Voy a quitar la caja porque para la intro guay, pero me queda bastante en medio. Que sepas que esta cámara, me la he comprado yo, no es ningún patrocinio ni con la marca ni con ninguna tienda. Igualmente, si fuera el caso, por ejemplo, cuando hice la review de esta cámara, pues puedes ver, te explicaría cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Como por ejemplo, con el tema del calentamiento. Cuando salió esta cámara, con el lanzamiento, fui el único creador de contenido que te habló de tiempos exactos de calentamiento. Y creo que así tiene que ser, dar información objetiva para que cada uno pueda decidir si le merece la pena o no. Te lo comento porque no tengo absolutamente ningún compromiso con nadie. Me he comprado esta cámara porque le voy a dar un uso real, como te voy a explicar en este vídeo. Además, suscríbete porque voy a hacer una serie de vídeos centrados en esta cámara, en el sistema de Sony APS-C, en el que te voy a hablar de configuraciones, de recomendaciones, de accesorios, de objetivos, también de cómo solucionar el problema del calentamiento en este vídeo. Así que, ya sabes, dale ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita. Pues eso, que nadie patrocine a este vídeo. No obstante, abajo en la descripción te dejo el link de compra. Es un enlace de afiliado, así que si compras a través de él, pues yo me llevo una pequeña comisión y me ayudas con el canal. Creo que puede resultar interesante este vídeo porque la Sony Alpha 6700 es una cámara muy atractiva. Por su precio, tiene unas prestaciones que no encontramos en ninguna cámara Sony APS-C y, por supuesto, tampoco en full frame porque los precios suben un montón. Es la última cámara Sony APS-C, salió en verano de 2023 y tiene las mejores prestaciones en lo que se refiere a foto, pero sobre todo en lo que se refiere a vídeo. Las principales mejoras han sido en este apartado y, por ejemplo, podemos grabar en 4K a 60fps con todo el sensor, en 4.2.2 10-bit, con una calidad impresionante y también recortando un poco en 4K a 120. También tiene, lo último, la tecnología más avanzada en lo que se refiere a enfoque automático y ya te lo dije cuando probé esta cámara. Realmente, si atendemos a la calidad, no he sentido en ningún momento que estaba perdiendo prestaciones si la comparamos, por ejemplo, con otra cámara full frame como puede ser la Sony Alpha 7 IV. Aún así, la Sony Alpha 6700 tiene una serie de inconvenientes, una serie de limitaciones que yo le veo, al menos, si la quieres utilizar como cámara principal de trabajo, te los voy a explicar y también te voy a explicar por qué aún así yo he decidido comprarla. Vamos fuertes, principales inconvenientes. Lo primero que tienes que saber sobre la Sony Alpha 6700, sobre todo si vas a grabar vídeo, es que la cámara se calienta muy rápido. No es un secreto, para nada, tiene las mismas prestaciones que la Sony FX30, que es más grande y encima tiene ventilador. Y aquí, pues, obviamente, en un cuerpo más pequeño, un cuerpo que está sellado, esto se traduce en que tenemos calentamiento y, al final, la cámara se apaga. Los tiempos son los que estás viendo en pantalla. Estos tiempos son cuando probé la Sony Alpha 6700 en su lanzamiento, en el mes de julio, que hacía bastante más calor. Obviamente, ahora, en marzo-abril, los tiempos, pues, bueno, se alargarán un poco, pero, aún así, es un tiempo de grabación que limita mucho el uso de la Sony Alpha 6700, impidiendo que la podamos utilizar como cámara principal para grabar vídeo. En 4K a 120, la verdad, que me da un poco igual, que solamente podamos grabar 15 minutos, porque no utilizo mucho esta resolución a estos fotogramas por segundo, pero en 4K a 60fps, según en qué entornos, por ejemplo, para grabar una boda, sí que puede ser un gran problema. Y, ojo, que se puede solucionar, como te decía antes, te voy a traer un vídeo en el que te voy a explicar cómo solucionar, cómo olvidarte del problema del calentamiento en la Sony Alpha 6700. Necesitamos algún accesorio, pero, bueno, al final, podemos alargar muchísimo los tiempos de grabación. Eso sí, de serie, no hay magia, los tiempos son los que son los que ya te he dicho. Segundo, algo que no tenemos en esta cámara, en la botonera que he hecho en falta, es el joystick. Y también tengo que decirte que, por otra parte, esto al final es acostumbrarse. En estas cámaras se mueve el punto de enfoque presionando el botón central y ya lo podemos mover de la cruceta. También te digo, te acostumbras en un par de días, porque me he llevado la Sony ZV-1 de viaje a Japón durante tres semanas y en un par de días, como te digo, ya me he acostumbrado. ¿Es más práctico en joystick? Sí, lo es, pero al final te haces a él. Tercero, muy importante, sobre todo en entornos profesionales, en la Sony Alpha 6700 no tenemos doble slot para tarjetas SD. No vamos a poder hacer un backup en tiempo real de nuestras fotos y de nuestros vídeos. Con todo esto pensarás que no tiene sentido habérsela comprado, que estoy loco, ¿cómo lo he podido hacer? Pues bien, aquí van los motivos por los que he comprado la Sony Alpha 6700. Primero, imprescindible, la calidad. En la Sony Alpha 6700 tenemos una calidad de imagen, una calidad en foto y en vídeo, que no tiene absolutamente nada que envidiar a cámaras que cuestan más del triple. Es que, de hecho, en algunos apartados es superior a cámaras como pueden ser la Sony Alpha 7 III, la Sony Alpha 7C, incluso la Sony Alpha 7 IV. El sistema de enfoque funciona de 10, tiene un rango dinámico que es excepcional. La gestión de la ISO, pues obviamente no es como en una cámara full frame, pero está realmente bien y está en un buen equilibrio entre resolución y tamaño del sensor. Es así, si esta cámara no tuviera la suficiente calidad, ni siquiera me hubiera planteado comprarla. Segundo, porque precisamente esta cámara la quiero utilizar como cámara secundaria. Y aquí comentarte que actualmente Ale y yo, que trabajamos juntos, utilizamos para foto la Sony Alpha 7 IV de Ale y yo para grabar vídeo utilizo la Sony Alpha 7S III. Entonces, con estas dos cámaras, la Sony Alpha 6700 hace un match perfecto porque está en un punto intermedio que es buenísimo. Porque date cuenta que en foto es superior a la Sony Alpha 7S III, que tiene solamente 12 megapíxeles de resolución. Sí que es cierto que en vídeo no es equiparable, la Sony Alpha 7S III es muy superior. Además, no tiene problemas de calentamiento. Pero, por ejemplo, también en foto se parece mucho a la Sony Alpha 7 IV, es muy similar. Y en vídeo yo te diría que esta cámara es más capaz, porque vale que las dos pueden grabar en 4K a 60fps en APS-C, pero la Sony Alpha 6700 no tiene el problema del recorte. Directamente no tengo que cambiar nada cuando paso de 24 a 60fps. Quiero decir que aquí grabando vídeo con el Alpha 6700 en comparación con el Alpha 7 IV no me trastoca el tema de las distancias focales. Un 24mm tiene la misma distancia focal grabando en 4K a 24 que grabando en 4K a 60. Con la Sony Alpha 7 IV, como te digo, en 60fps, tengo recorte y ya, pues bueno, altera un poco los ángulos cuando estamos grabando vídeo. Y también respecto al vídeo, aunque principalmente para los trabajos que hacemos nosotros, que son bodas, no nos afecte mucho, decirte que el Alpha 6700 tiene menos rolling shutter que el Alpha 7 IV cuando grabamos vídeo, aunque también te digo que esta cámara no la utilizamos para esto. En fotos sí que es cierto que el Alpha 6700 tiene algo menos de resolución que el Alpha 7 IV, 33 contra 26 megapíxeles, tampoco es un drama. No se puede forzar tanto la ISO, quizás no tiene el mismo rango dinámico, pero aún así es una cámara muy capaz. Tercero, el tamaño, ya no solamente por el cuerpo, porque es cierto que hay cámaras full frame que son muy compactas, como la ZV-E1 que te comentaba, las Sony Alpha 7C, pero también por el tema de las ópticas. Al final, tener un sistema PSC reduce mucho el tamaño tanto de los cuerpos como de las ópticas y esto hace que también pese muchísimo menos. Puedo irme de viaje con ella o puedo utilizarla como cámara B para trabajos sin tener que cargar con grandes ópticas por separado. Cuarto, importantísimo, no lo vamos a negar, el precio. Si tuviéramos presupuesto ilimitado, pues todos iríamos con la Sony Alpha 1 con objetivos de más de 3.000 euros, pero no es el caso. La Sony Alpha 6700 tiene un precio que es bastante atractivo, cuesta unos 1.600 euros y también en cuanto a las ópticas APS-C, también son mucho más económicas que las full frame. Por eso, de verdad, si estás buscando una cámara secundaria para hacer foto, para hacer vídeo, la Sony Alpha 6700 está en un equilibrio muy bueno y no te tienes que dejar un riñón. Dicho esto, y vuelvo a recalcarlo, yo no me compraría y tampoco te recomendaría a ti la Sony Alpha 6700 si la vas a utilizar como cámara principal de trabajo. Por esto que te he dicho, por el calentamiento al grabar vídeo y por el doble slot de tarjeta de memoria. Para esto, valora otras opciones. Para foto, yo te recomendaría directamente dar el salto a full frame con la Sony Alpha 7.4 y para vídeo en APS-C sí que es cierto que tenemos, por ejemplo, la FX30 que es una cámara sorprendente y ya nos olvidamos del tema del calentamiento. Así que nada, un vídeo para introducir la Sony Alpha 6700. Ahora lo que tienes que hacer es darle ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita. Yo soy Javi y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!